Hola a todos amigos del canal, yo soy Star de 120 y hoy estamos en el segundo capítulo del evento de verano, diversión, un gran dominio de Genshin Impact Esta vez estamos en esta entrega del segundo capítulo en el cual en el anterior pudimos comenzar en este bello mundo en una botellita, en un dominio En el cual al parecer nos encontramos contra una tía, una amiga de Alice, que es la mamá de Klee, que fue la que le envió la carta para venir acá Y ahora pues nos están diciendo que tenemos que ayudarla a conseguir unas piezas para recuperar el flujo de lo que sería todo esto Así que no, vamos para allá, ver que nos encontramos, de todos modos el video va a estar en esta misma lista de reproducción que está este mismo capítulo Si es que no lo están viendo, pero aquí, yo creo que está, uy eso no lo he pensado, tendría que poner la lista de reproducción en el video O ya sé, ya se verá, bueno de todos modos si ustedes buscan también en eventos de Genshin, van a tener obviamente todos los eventos ahí de los que ustedes no han podido revisar Eh, ahí los van a poder detener, los van a poder ver toditos y también seguramente esté este que están aquí, así que nada más Estamos cruzando el borde ¿Cómo no? ¿Cómo no sale el rojo? Oh, tenemos que, que dar como una vuelta Bueno, sale el rojo para investigar por allá, ¿por qué? Nunca es raro A ver gente, tranquilícense Tranquilízate que llegó aquí la Joemilla Papá, 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 papá Y luego tú dos papá, papá, papá Un momento Y vamos a colarnos a Songly con esta ¿Listo? ¿Vieron? ¿Vieron que es un poquito? Uy, aún tengo que enseñar los artefactos de Jutao Estoy seguro que les va a encantarme en verlo Uh, hidro Uh, como agarro esto Fuck, no puedo agarrarlo ¿Y con esto? Agatha Uh Oh 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 Hydro Agatha Ok, uno, hay dos Y no hay otro por acá, oscultó Ok Significa, ah, allá están Ok A ver, eh, por cierto, algo que me quiere preguntar Kokomi, ¿por qué has venido a este lugar? Si es verdad, ella no nos mira así y ya ¿Yo? Pues es que en la isla Watazumi ya está todo resuelto por ahora Así que hay que aprovechar y tener esa oportunidad el tiempo libre para visitar otros lugares Ay, normal, le viene a visitar una mierda, etcétera, aquí toda rando, ¿no? ¿Y llegaste hasta aquí? Sumero está muy lejos Ok Eh, a ver Esto de acá Creo que siempre hay que ir por lo menos posible para ampliar los horizontes Eh, además hay otro motivo para irnos con ellos en el momento más idóneo para conversar Ah, así que hay otro motivo por el que viniste y no nos lo quieres decir, ¿eh? Cabroncita Está bien, está bien Vamos a dejar algo conmigo que siga pensando que Oh Tiene oportunidad de Oh, boom Y luego Judo Y luego Tendo Kokori Anu Pa la casa Me encanta, me encanta usar la Zoglu cuando haces Zoglu le tengo en verdad con Muy buen Damage Muy buen Damage Que de paso le tengo las armas Uh, me acordé Para la Fontaine van a haber nuevas armas en el paseo de batalla Eso va a estar bien cool porque Bueno, yo por ejemplo creo que tengo Eh, al menos una arma Bueno, no Esta no Y esta tampoco Tengo esta Refinada Tengo dos Dos refinadas al 5 de la lanza Una de esta Ah, si tengo esta Y creo que hasta tengo otra espada Que si pedí otra espada Mmm Tendría que hacer de esta Y del Y de la perla solar Así que Imagínense Oh, tenía que hacer el de la perla En este paseo de batalla creo que tengo Sí Voy a buscar el de la perla Pero ya después en Fontaine Puro los nuevos Y a probar que tal Yo conseguiré uno Y luego el refinamiento El mejor que sea Que bueno Ya tendremos que investigar luego Cuál es mejor O cuál es más Eh, cuál es más Eh, cómo se llama Recomendable Porque por ejemplo El más recomendable De estos Creo que es Bueno A mi parecer Es el Todos son muy buenos Porque te dan probabilidad crítica Pero si vas a buscarte De los más importantes Yo creo que Ni el arco Ni la Ni la perla Ni tampoco La espada Son rentables Yo creo que Contener La Claymore Y el Bueno, 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 bueno Ey, 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 ey Tranquilo ¿A dónde más voy a bajar? Contener la Claymore Y la lanza Por mí ya Ya es lo mejor ¿Cuál de los dos? Bueno Claymore Si no tienes una buena arma Eh Y la lanza Pues seguramente Sea lo que más recomiendes Para mí la lanza Es la mejorcita Tipo Tiene para que te dé defensa Te da la probabilidad de crítico Y de paso te da daño O sea Perfecto Y es pero en cambio Le ¡Oh! Pero en cambio El otro Que es básicamente Eh ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Dónde está la pieza? ¿O tengo que Bajar? O sea, estoy como Vea dónde Ah Y yo estoy bajando Como un imbécil Ok Digo, estoy subiendo Como un imbécil Eh Y sí Yo creo que la lanza Es la mejorcita Eh Porque en la Claymore El problema O sea, es buena Pero el problema Es que también Te pueden hacer más daño Mientras más acumulas Lo de las espaditas Y luego que si te toca Entonces ya se jode Entonces Pero igualmente es buena Si no tienes ninguna arma buena Con Claymore Pero para mí La lanza Y la Claymore La demanda No vale tanto así la pena Yo las tengo por colección Y demás Pero Ahora se preguntarán ¿Dónde está la pieza? Pero si aquí no hay nada más Que espacio vacío Dirán ustedes Es el proyector, ¿no? Ya nos lo mostró la TJ Ah, sí Se suponía que sería yo Que se le iba a mostrar No pensé que se me adelantaría Un idolón hidromimético No tenés una imagen Puede que el idolón hidromimético Sea capaz de indicar Cómo se usa Pero no es capaz De comunicarse directamente Solo tú puedes darnos Una explicación completa Y detallada Paimon cree que Kokomi Es muy convincente Quizás sea una de sus Calidades profesionales Cada uno me cuenta De que la elocuencia Puede servir para tranquilizar A la gente E incluso para conseguir Que hagan cosas por ti Bueno Haga lo que no se hagan Así podría explicárselo yo Desde cero Este aparato Es un proyector refractor Y todo lo que hay en el espejismo Se ha originado A partir de él Ok 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 Déjame dar clic Cuando se coloca un objeto En el proyector Se puede crear algo Basado en la forma de ese objeto Y lo que hayamos Creado en nuestra imaginación O al menos Esa era su función original Pero dado el estado En el que se encuentra El espejismo actualmente Solo mantiene Sus funciones básicas Solo ilumina No tan básicas Puede mostrar algunas cosas En un espacio bidimensional De forma plana Yo lo llamo un reflejo Algo parecido a un diseño O un plano ¿Quiere decir que la primera pieza Está en este reflejo? Así es Cuanto con ustedes Para entrar ahí Yo mejor me quedaba Que fuera haciendo Un baile motivacional ¿En serio? No, la verdad es que no Lo siento así tanto Porque ni siquiera se va a bailar Buscar un lugar En el que sentarme Mientras espero que regrese No te preocupes Anímate Nosotros nos encargaremos Del resto Ok Desbloqueamelo A ver, a ver Espérate, espérate ¿Dónde comienzo? Supongo que comenzaré Allá, ¿no? O allá No, comenzaré aquí Entonces lo voy a tener que montarme En esto No sé cómo Ok, eso está mejor Agarré y me monto Papá, papá, papá Me monto Subo para allá Agarré ese cofre Y luego Agarré ese otro Todo debería mover Ahí está el reflector A ver, va a ser el reflector Ahora, ahora no va Ok, ok, ok Subo aquí Esa es la música F Oh, esto puede subir Y este No, por eso no abre Y ahora En este Engranaje antiguo Ahí está Listo Se lo hice Antes de meterme Porque si no Tenía que haberme metido Y luego salir Como un pendeje Debo un boludo ¿Qué es esto? ¿Un engranaje? Pues sí Pero qué pequeño es No parece algo Poder haber caído De ese inmenso buque Es un poco difícil de explicar Pero seguro que es una De las piezas que se cayeron Aparte de esta Hay otras tres más Toda gran travesidad Comienza por un gran paso Y lo que viene empieza Bien acaba ¿De verdad? Claro que sí Confiamos en la gran estratega Sí, tienes razón Al final acabo de la legendaria Gran estratega Que inició la clase A En la prueba final De la cámara ovni Bueno, no necesito repetirlo En fin Gracias a todos por su ayuda Me quedé intentando Regalar el bloque central Así que todos pueden regresar Si quieren Ah, soy demasiado Tengo que volver a ser de ayuda Así que permítanme Al menos que me encarguen De las reparaciones Ok Eh, regresa Al Edén Frasco Argento ¿Vale? Ponen esos nombres tan raros De ningún momento Frasco Argento Wow Mi nombre Ok Estamos acá Eh, van a llegar los demás ¿O qué? Vamos a tener que ir nosotros A cada una De las indicaciones ¿Qué pasa con Tommy? Eso es lo que estoy Un poco confundida Dijeron que Gotita Les había mostrado Ya cómo usar el proyector ¿Pueden explicarme un poco más La situación? Tengo curiosidad Claro que sí Sin problema Bueno, mira Nosotros entramos Y luego vino Gotita Nos dijo Glu, glu, glu Y nosotros entendimos Epalen McPanas Métense en ese bucle Intridimensional Que tal vez no puedan salir Nunca más Ya veo Al lado Oh, mira La rueda está girando Bueno, un poco Vaya, solamente Giro un poco Y después se detuvo Y la velocidad de rotación No es la correcta Antes de los incidentes En el Play uważ Giraba mucho más rápido De lo que lo he hecho ahora ¿Entonces las has visto girar antes? Llegué aquí un poco antes que ustedes, pero el incidente ocurrió al poco de llegar El cielo y la tera se invirtieron Es una expresión muy apropada, no quiero volver a sentir algo así de nuevo Ay, parece que no funciona, pero claro, no será suficiente con una sola pieza Cuando se puso a funcionar me alegre por un momento y pensé que el buje central podría girarse las demás piezas Hacer soluciones no trae ningún beneficio hoy día, centrémonos en lograr el objetivo Son el caballero honorario, la gran estrategia y nuestra mascota Ok, ¿qué pasó mis chicas? Ya regresaron y yo pensaba que serían los primeros en llegar Hola, ¿cómo les fue la búsqueda? Oh, objetivo conseguido Eh, si quieres un caballero confiable Me temo que los caballeros de Fabio no tenemos tantos miembros así ¿Han descubierto algo en el comandillo y la bruja? Sí, y ese es algo que lo dejará alucinando en colores El camino está alargado por algo, no podemos ver bien y no había forma de pasar Pero entonces hace un momento un cañón enorme apareció de repente Y por eso regresamos de inmediato ¿Hace un momento? Vamos caballero honorario, acompáñame en esta aventura La aventura del cañón Pueden ir sin mí, la reparación me dejó exhausta y necesito un respiro Tú también puedes venir señorita graneta de gas, solo tienes que quedarte detrás de mí y pensar en buenas ideas Yo te protegeré Qué alegrito honor ofrecer mi sabiduría a nuestra pequeña bruja Y adelante No, mira cómo se va solita Tranquila, Klee, espérenos Demonio de cristal de pequeño Modere la adversidad y respeta las normas Dirige este cañón del que te habló, Klee Eh, tiene un TP No Oh, mira, pero se expandió, se expandió el lugar Ok, esto A hacerlo Boom 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 Ok, 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 ok Eh, tengo que agarrar esa de dentro Y quiero que quisieras probar también todo lo que pasa Pero, a ver Básico Básico Oh, le tocó a los dos Y, pan Ok Y ahora Boom Listo, ¿no? Más tres Perfecto No, no, no ¿Cómo que pelea? No, no, no Desde acá pelea Espera ¡Pá, cata! Boom Toma Toma, toma Y le cae el ender también, por si acaso Bueno, 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 bueno ¿Y tú qué? ¿Tú qué buscas allá? Toma A ver si te llega Toma No, pero es que no le van a llegar Los esos automáticos ¿Pero qué? ¿Vas a escapar? Nada, me va a dar un montón de vueltas Y como un pendejo Me voy Pero sí Se ha expandido por esta zona Oh, mira Hay unas florecitas bien cool por aquí Ahora falta esta Esto seguramente sí Ya no se va a expandir más Esta sí Y esta también O tal vez sí se expanda Uy, yo creo que sí se va a expandir todo Y vamos a tener un mapa entero Hola, hola, hola No te creo No te creo A ver Uy, man Esto puede ser increíble Esto puede ser más increíble Que hasta todos los archipiélagos En los que hemos ido Espérate ¿Cómo yo llego para allá arriba? O por allá Puede ser, ¿eh? Puede ser Pero me gustaría primero Poder abrirlo todo Para poder comenzar a explorar bien Porque si no Entonces me voy a quedar ahí Trabado Y de repente Hay otra misión Que... Ah, podría haber sido por eso Una misión que de repente Puede haber seguido Y demás Entonces, imagínate Pero seguramente no pase Hasta que vayamos Con las cuatro partes Hasta que vayamos Con estos dos Y luego vayamos con Eh... Clack, clack, clack Podría ser el buje central Que se haga girar Y eso que apreciera el cañón Oye, ustedes No creo haberlos visto Por aquí antes What the fuck Así que aquí hay más personas Aparte de Idia ¿Ya conocen a Idia? Todo esto es un desastre Y ella... Ah... Disculpe, ¿nos puede decir Quien es usted? Ah, sí, desde luego No me he presentado Me llamo Ferdinand Mis hermanos y yo Siempre hemos estado a cargo De esta zona Sin embargo, desde que El espejismo se produjo Todo es caos Desde la inversión Del cielo y de la tierra Ya no podemos crear Cosas como vagonetas Y vías Como hacíamos antes Idia está intentando Regalarle el espejismo Estábamos con ella hace un poco ¿De verdad? Pensaba que estaba En algún rincón Evadiéndose de la realidad He comprado todas Las estaciones de camino Y todas ellas han dejado de funcionar ¿Dejaron de funcionar? ¿Puedo cortarnos algo más al respecto? Pero ustedes No son más que viajeros Que llegaron aquí por el siguiente, ¿no? Te equivocas Yo soy la bruja Que promete ayudar a Idia ¿La bruja? Ah, eso... Le explican todo a Ferdinand Y hacen las debidas presentaciones Entiendo Tal y como están las cosas Cuanta más gente puede ayudar Mejor No, men Jackly ya se fue En fin, lo primero que debemos hacer Es reparar esta vagoneta ¿Eh? Es que tiene algo de particular Los camiones de por aquí Son demasiado sinuosos Por lo que precisamos Desplazarnos con vagonetas Por las vías Concretamente tenemos que usar Esto de aquí Y que Idia no se lo ha explicado El proyector refractor Eso es, debemos introducir algo Para dar forma la vagoneta Yo no lo acabo de comentar Yo no lo acabo de comentar del todo Pero solo necesitaremos algo De la tonka en forma de vagoneta ¿Cierto? Se puede decir que sí Pero además tiene que ser Una vagoneta adecuada Para avanzar por este tipo de vida Si por mí fuera Creo que pesaría un Mikoshi Uno de esos palenquines Que se usa en las procesiones Pero no parece que tengamos Nada que se pueda usar Para eso Saldes, se te ocurre algo Eh, no lo sé Eh, madera Una vagoneta de madera Algo que sea como un castillo Pero ambulante No es un material que parece Difícil de encontrar Pero una vagoneta de madera Es bastante inestable No sería seguro Llevarlo por las vías Ok No se lo van a creer ¿Han visto lo que ha hecho Klee? ¡Tachán! Mi vagoneta está lista ¡Guau, Klee! Eres increíble ¿Cómo? Es perfecta Cumple todos los requisitos Y además es mucho más bonita Que la de Idia Nuestra bruja es un genio Eh, solo quería probar Pero hizo pum Y de repente aquí está Ah, Klee El Paimon tiene curiosidad ¿Qué tipo de material Lo utilizaste para crear Esta vagoneta? Pues una bomba saltarina Ya sabía Paimon Que sería algo así Eh, ocurre algo No hay ningún problema Comenzaré los preparativos Pero es que el material Con el que se hizo esta vagoneta Eh, solo hay que conducirlo Con precaución ¿Han dicho bomba? No se preocupe No lo he ido todo De hecho, el material Solamente aporta Al vagón su forma Se lo explicaré Como es el detalle Para que lo entiendan No hace falta Puedo hablarte La parte teórica Podemos solo Estar preocupados Por si acabamos En una perca Del agua estelar Eh, ¿Cuándo podremos Usar la vagoneta? Un momento Ahora necesitaremos El poder de un Hidrolón hidromimético Hidromimético Estaciones del chitichiti Volador Tienen dos estados Bloqueado Y desbloqueado Solo puedes Buscar el chitichiti Volador Cuando estén Desbloqueados Las chitistaciones Se pueden desbloquear La primera vez que pases Por ellas Con el chitichiti Volador Cuando te pases Me encanta el nombre El chitichiti Subirse Es el chitichiti Sigue avanzando Por las vidas Yo no tengo que Voy a mover nada ¿No? Q Eh Uh, mira como Taco Q Eh Q Eh Q Q Q Q El chitichiti Estoy manejando Un chitichiti Va rapidísimo Fiu Como si volara Lol Que cool Eh Agarra eso Dinero Puedes llamarlo Chitichiti Volador Oh Sigue avanzando Por las vidas Ya llegamos acá No hombre Yo quería Seguir en el chitichiti Oh Tendremos que Detenernos aquí Me parece que Esta parte ha cambiado El estado del reflejo ¿Y qué podemos hacer Al respecto? En el espejismo Eh Todo debe pasar Primero Pues la fase De reflejo Y después De usar el proyector De frotter Para calcular De la forma correcta Sin embargo El hidrón En el momento De cargar De transformarse De las vidas Está atrapado En el reflejo Es decir Que tenemos que Liberar los reflejos ¿No es así? Pero parece que El proyector Está rodeado Por una gran esfera De agua Esa es la forma Principal Con la que Se protegen Los hidrolones Hidromiméticos Si el proyector De frotter Llegará a estroperse Entonces Estaríamos en grave Problemas Ah Entonces Es el turno De que Gotita Entra en la acción Ok Gluglu Gotita Eh Parece que hasta ahora Es tu nombre Gluglu Y se fue Bien Lo siguiente Que debemos hacer Es tirándolo Nosotros Sabemos lo que hacemos Ok Eh Espera ya Vamos Vamos a entrar Por allá Entonces Esto Déjame moverlo Para el otro lado Y ahora Sí ¿Por qué? Porque ahora voy a agarrar Esto de aquí Ajá Y ahora esto Voy para acá Y Ahí Hay una Gotita Las dos Gotitas Están sana y salvas Ahora sí Puedo salir Eh Eh Asentim Lle Gotita Se convirtió En una guía Ah Perfecto Digamos Déjame Déjame Mi Chitty Chitty Volador Funciono con la energía De los ídolones Eh Entonces Me interesa dejar ahí Y no puedo subirse Vamos Chitty Chitty Vamos Vamos Toma Oh Boom Ok Boom Ok Facilito Facilito por ahora Plagata 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 Haciendolo a tocar Plagata 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 Seguramente Que hay un miniguego Con esto Que tiene que estar Tan cool Con el Chitty Chitty ¿Dodo al mismo tiempo? Ok Se puede Toma Me encanta este viaje Mira Parece como Tierra Como tiene una marchita Por ese lado Mira Va Están dando la falla Están dando la falla Y Y Y Y Y Y Eh Man Esto está sencillito Se a mí me llamaban El jugador de Ozuman Uy Casi Casi Le fallo Que eso de abajo No Falle ese Uy Falle ese Ok Ok Ya lo están De todo Mudo Uy Ya ha fallado Eso Sigo avanzando Por el Chitty Chitty Volador Vengo esto Viene para acá Oh Puedo Puedo Seguir avanzando Ok 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 Let's go No No puedo tocar Eh ¿Qué es eso? Que cool Nah Mengenshin Que cool Me encantaría Una vueltecita Vamos que me diviertan estas cosas No tiene sentido No tiene sentido man Estos capítulos de relleno No vuelve Mira con los animales Así bien God Oh Otra Dame Se lo juro No No De verdad Si Genshin Tuvieron anime De todas las cosas Uff De todas las cosas Que hace En este tipo de eventos Man Fueran tantos rellenos Tan cool Ok Se conectan Eh Ok Y aquí Como yo hago Para llamar a A este A este señor Algo va mal Ahí está Bien No me quiero lanzar Para Uff Con el 3 A ver Tengo que llegar A donde Dirígete A la colonia De la no sé qué más Ok Tiene que siga por acá O sea Para cagar el desafío Mientras que voy de una vez Con este lugar Ok What the fuck Me di una vuelta entera Ok Pero si O sea Tuvieran Tuvieran Un montón de rellenos Que estuvieran Tan cool Que si darían gusto De ver Porque si tiene tantos personajes De que pueden usar Tipo A su favor Que de verdad O sea Solo pienso en un momento De que los rellenos Son Como lo mejorcito Sería lo mejorcito No bueno No me imagino Es que ese anime De Genshin Tiene que estar Uff Loco Ese anime De Genshin Tiene que estar De loco Si lo va a hacer Ufotable Buah Más aún Es que no me lo puedo imaginar Es que me lo trato de imaginar Y simplemente No 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 alcanzo Si ya Genshin Es bonito Deportivo Ufotable Hace un trabajo Maravilloso Uff No 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 Guau Aquí también hay un aparato Que gire Y que grande es Pero no es tan grande Como el que hay Que hay en medio Del espejismo Eso también debe ser Muy importante ¿Verdad? Recuerdo lo que dijo Caerio Mhh Es muy inteligente No utilizo lo que has visto Antes de hacer deducciones ¿Cómo haría una auténtica Aventurera? Carajo Pero es que Aquí ya es Ya es Dios Me parece que es un sistema Giratorio para cambiar Los días Exacto Originalmente Al activar este mecanismo La corona de la confluencia Comenzaba a girar Parece que Jeroen No lo ha arreglado aún Mucho hablar pero poco hacer ¿Ese Jeroen es uno de tus hermanos Ferdinand? Sí Y yo siempre he dicho Que las vidas Debían comenzar a repararse Desde la sesión Y él decía Que es la corona de la confluencia Solamente hay dos opciones La estación o la corona de la confluencia ¿Qué necesidad hay de discutirlo? Solo es que me desprecie Siempre que le llevan de la contraria Ahora Quere parar los días A ver que tiene que decir al respecto Tal y como yo lo veo No parece algo muy inteligente Ferdinand Bien visto amigo Vamos que Uy Vamos Vayamos con él en la corriente de la confluencia Seguro que está preocupado Sin saber qué hacer Ok Subirse Y seguramente Vayamos a obtener otra pieza ¿No? Oh Lo toco Toma Toma Uy Tuimos tres pergados Ok ¿Qué pasó? Ay No sé qué me va a dar Me puso A ver No me va a dar Ok Más mole Más mole Más mole Termenta de nera Busca Ya fue Una opción Ok Uy Qué bonito Qué bonito Así parece una orquídea Man Mmm Tal no hace falta Que la corona de la confluencia Pusione de nuevo Para que todo vaya bien Venga Qué razón hermano Vaya vaya Mira quiénes tenemos apurado por aquí ¿Cómo vas? ¿Algún progreso? Ya te dije que lo mejor es que los líderes de un momento y correparas en la corona de la confluencia Primero luego crearon los bonitos y partíes de ahí Pero ¿Cómo has llegado hasta aquí? A mí me costó horrores ¿No te parece evidente la respuesta? Mmm Ya veo Deben haberte ayudado estos viajeros Es que no eres capaz de hacer nada por tu cuenta Siempre acabo ayudándote a alguien Y piensas en lo que consigues Lo que consigues por méritos propios ¿Y tú qué? ¿Qué consigues tú quejándote le fumigando todo el día? ¿Pero no eran hermanos? ¿Por qué comienzan a discutir cuando se ven las caras? ¿Hermanos? ¿Quién? ¿Este? Eh Yaroni No seas así Deja No quiero discutir contigo Lo más antes de la que te dediques ese esfuerzo A reparar la corona de la confluencia Perdina Usted también debería calmarse Resolvamos primero este asunto Y que habrá tiempo luego de resolver los demás Está bien Pero literalmente el otro también es como que no hace nada Y Soy uno de los responsables del mantenimiento de esta zona Ustedes tienen entonces quienes hayan ayudado a reparar las vías Muchas gracias No hay de qué Yaroni Estamos intentando ayudar a ir a restaurar el espejismo ¿Me explican a Yaroni? ¡Toda! ¡Mmm! Ya veo Ahora que ustedes aprenden a trajeron la bonita hasta aquí El resto depende de los hidrones hidromiméticos Oh, volvemos a depender de los hidrones hidromiméticos Parece que son muy importantes Claro que son muy importantes Y no solo para las coronales de la fluencia Todo lo que hay ahí depende de ellos para funcionar Oh, y brillo Ok Y brillo ¿Va a nada? Uh Se pone ¡Oh! Que lleno de agua ¡Jol! Uy, qué bonito Ok Y venga, coronales de la misma parte de la vida ya están reparadas ¿Y es que no sabes gracias a quien está reparada? Gracias a los bajeros, naturalmente ¿Qué esperabas? Que te reconociera el mérito a ti Pero serás En cualquier caso no fue gracias a ti Siempre estás dándole vuelta a las cosas Eres toda una charlatanería y nunca haces nada ¿Y tú qué? ¿Don saberlo todo? ¿No es su almohada? ¿Y yo que nos encargamos de saludar todo cada vez que meten la pata? ¿Habando de lado? ¿Dónde está? ¿No está contigo? Ay, que triste o triste Yo salí muy temprano esta mañana Pensaba que estaría contigo ¿En serio? ¿Pero cómo pudiste salir de la casa sin comprobar cuando estaba? ¿Yo qué sé? ¿Tú tampoco lo viste? ¿A qué viene el Sacre Potencia? Ay, que triste está sintiendo triste ¿No te gusta ver a la gente discutir? Pues, no lo entiendo ¿Por qué tienen que operar si nadie hace nada malo? Yo a veces simplemente me gusta esta actitud presuntuosa ¿Presuntuoso? ¿Yo? ¿Pero quién es el que no deja de echar leña al fuego? Yo les alcanzaría a los dos que hablas un poco menos Si no son capaces de mantener la boca cerrada Les propongo que se vayan a discutir otra parte ¿O quién es que me encargue yo de resolver de discuta? ¡Ah, damn! ¡Papá caella! ¡Papá caella! ¡Pero tranquilo! ¡Big Daddy! ¡Tranquilo, papá! ¡Papá caella! ¡Bien! ¡Se puso, se puso hardcore! No te desanime, Clay En este mundo existe muchas situaciones complicadas Que no siempre tienen una explicación lógica Solo soy una vejera que está aquí de paso Y a la que no le gusta el masculino de una discusión de 3 a 2 Pero por experiencia Los conflictos suelen agradarse cuando son entre familiares Ay, ¿a ti tampoco te gusta enfrentarte a este tipo de situaciones? Ah, me gusta Pero sigo pensando que no está bien Yo... No sé qué decir Disculpen, ya nos hemos calvado La verdad es que no deberíamos estar discutiendo delante de la niña Ah, lo siento mucho, Clay Ah, está bien Volviendo al asunto ¿No estaban intentando encontrar a Ado? Ah, cierto Supongo que estará cerca de la vía torrencial Ok Eh, debemos llevar el vagón desde la corona de la confluencia a otro lugar Amigos, ¿puedo pedir ayuda una vez más? Sí, claro Simplemente que no dejo tirar más Claro, sin problema Entonces, ¿por qué me voy a llegar ahí? Utiliza la corona de la confluencia para cambiar de vía ¿Cómo? Pero tipo... Tengo que... Tengo que saltar Tengo que saltar, ¿verdad? Yo no traje... Yo no traje el... Eh... Parte inferior Puedes cambiar el destino de cada ruta del Chitichiti volador en el cartel madera que hay en la estación Por otro lado, puedes abrir el mapa para ver la distribución de las vías del Chitichiti volador en el espejismo de Belurian Bueno, este es el final de la vía Ah, debería estar por aquí A ver... Métete... Métete, bichito, por favor El Chitichiti se dirige a la vía torrecial del sur oeste Perfecto A ver... Ya veo como cambian las florecitas, ¿no? A ver... A ver... Y esto... Ok, ok, ok... Otra vez, papá... Lo que yo decía... Pá! Y... Pá! 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 con la izquierda, me regreso y luego pam 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 me suena como cañones uy como sería de cool una guerra, pero no del barquito ese que tenemos en Inazuma imagínense tipo barco el que tiene el de Beidou una guerra así con ese barco tipo un battlefield de esos así, un warfield estaría demasiado cool estaría demasiado que por cierto tengo que hacer el encuentro de Beidou que se lleva roto ahí ah vi que una guaneta se acercaba lejos y pensé que había conseguido arreglar la estación y las vías ahora que funciona la vía a la estación y la guaneta se puede reiniciar la vía a tener que diseñar ah pero es que no eres consciente del estado en el que te encuentras casi corriendo por ahí es solo porque se trata de una situación especial si será todo lo especial que quieras, pero no puedes pensar en las consecuencias de lo que haces antes de hacerlo exacto, si hay algún problema estamos Ferdinand y yo para resolverlo ah que bueno oír eso de Ferdinand y yo es de agradecer que nos estén discutiendo todo el tiempo eh, nuestra educación es un asunto nuestro no complica las cosas no estoy complicando nada Ferdinand eh, si esto, no pretendo discutir solo dejo las cosas claras pero los dos estaban preocupados por su hermano Ado, ¿verdad? ¿por qué no salen con más habilidad? Kaya también se subió por mil ocasiones pero luego nunca me culpa de nada eso es, nuestra relación es mucho mejor que la de ustedes la situación es muy diferente ¿qué tiene de diferente? pues no es que es la primera vez que ocurre algo así si no nos ponemos serios Ado no nos hace caso y tarde a temprano ocurre algo como hermanos tenemos que ayudarnos pero no parece que le están ayudando, ¿no? quizás yo no entiendo tanto como ustedes pero mamá me dijo una vez que ayudar consiste en hacer que la persona que le ayuda se sienta feliz no para que uno se sienta bien consigo misma y Ado no parece feliz así que ¿por qué no le pregunta a él qué quiere? como dijo Kaya los tres deben ser honestos entre sí especialmente ante la vista es elegente importante nosotros siempre nos preocupamos mucho por ti como aquel día de la tormenta de arena de repente te desmayaste Eronei y yo comenzamos a discutir los tres vinimos a parar a este dominio me atreve que ocurre algo así de nuevo y si te volvieras a desmayar y no hubiera nadie cerca lo sé pero el espejismo no es como el desierto aquí no hay ningún peligro además pensé que si tomaba la iniciativa y resolvía el problema quizás ustedes dos dejarían de discutir si no fuese por mis problemas de salud y porque tengo que descansar a cada rato cuando me muevo no habrá sido una carga para ustedes fue elección nuestra no te sientas culpable por eso a los tres nos apasiona una aventura así que no haya resuelto eso era una carga no fue por eso que diseñamos esta zona a los tres juntos yo fui el cerebro y Ferdinand en músculo diseñamoslo vosotros y continuamos las vías así podremos disfrutar de este chótico paisaje de forma segura sí, eso fue lo que dijimos al principio no digan la paima que no suena entrañable ¿qué quieren decir? dicho sí, parece que yo le dije que fuera a tener el conocimiento el chitichiti volador es asombroso Ferdinand de verdad en realidad la idea de una bañoneta valorada de las vías fue mía ¿y cómo se tocó a Joronei? debe ser muy inteligente Cle, ¿quieres hacer algo más divertido con el chitichiti volador? sí parece que de repente estos tres están haciendo todo lo posible para impresionar a Cle y parece feliz de lo que Cle no se da cuenta es de que la inocencia infantil y contagiosa tiene propiedades curativas por aquí venga bagunmen necesito la ayuda de los dinaméticos del bagun ok utilizo el chitichiti volador para llegar a la torre a la torre torrencial ¿qué? para llegar a torrencial para llegar a la vía torrencial no a la torre torrencial ¿qué es eso, Sarlex? pues estamos llegando a otro Rosita ok pero ¿cuándo nos van a dar una parte? señores activa la vía torrencial ok uy prendío qué bonito faltará el tercero, ¿no? ya hicimos dos pero este también se va a llenar de agua y luego ¡brup! ¡dose, dose, dose! mmm ahora sí es una cascada vale ok vuelve al andén de la vía torrencial pero tengo que volver con el bichito este vamos a volver con él ¿cómo me he hecho daño? no sé cómo me he hecho daño ¡uh! mira cómo vuelvo para, 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 para ¡para! 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 ok, ok ya sé yo ¿cómo coño hago para que me pare? si no he parado no paro me dijo el chiqui, el chiqui, chiqui ¿cómo era el chati, chiti? el chiti, chiti no me acero a comer pero le tengo que poner así a le tengo que poner así el nombre ¡uh! una cuerda suena que le tienes mucho apego ¿seguro cuando no la quieres dar? por supuesto, tengan gracias a Clay y todos ustedes nos dimos cuenta que tenemos un vínculo especial que nos mantiene unidos aunque sea invisible es mucho más importante que una cuerda nos puede mantener un hijo en cualquier situación ¿de verdad ha sido de ayuda? ¡claro, Clay! de muchísima ayuda más grande que el aparato que hay en medio del espejismo mucho más ¡eso muchísimo! ¡qué bien! por cierto, Clay ¿alguna vez has visto algo parecido al chiti, 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 volador en el fuera del espejismo? ¡no! hoy es la primera vez que veo algo así ya veo no me sorprende al fin y al cabo allá afuera no hay proyectores refractores dado que es una oportunidad poco común estos próximos días podrías venir a jugar con el chiti, chiti, volador todo lo que quieras Clay ¡ah! genial conduce el chiti, chiti, volador ¿otra vez? ¿y ahora pa' dónde? recorre la vía torrencial pero ¿cuánto? ¡chiti, chiti! bueno, tengo que ponerle ese de título al este ¡oh! ¡oh! ¡qué cool! ¡oh! ¡bajada super cool! ¡Dios! ¡uh! 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 ¡no te cortes en gritar! ¡no le contaremos a nadie! ¡qué cute! ¡ay! ¡qué psico comi tenía miedo! ¡ay! ¡dios mío! ¡qué cute! ok, ok me encanta la música de verdad que es demasiado Disney es muy Disney ¡oh! ¡a uno! ¡dos! y quítese que lleva al tres ok entonces pone acá ¡yuh! ¡qué divertido! ¡yuh! ¡uh! yo parece ser la mejor que se lo está pasando pues claro pero todo lo estoy pasando muy bien yo quiero manejar una de estas o sea quiero más de estas o sea quisiera que esto pudiera estar más seguido pero que obviamente también fuera más rápido y esto fuera un tipo con más dificultad y que fuera como de súper complicado tener que hacer este tipo de de lo que te va haciendo lo de la LL lo que pasa es que yo no entiendo por qué Genshin ¡uy! me cago de cagón porque Genshin hace como estas cosas súper family friendly o sea no entiendo ¿para qué? ¿qué necesidad? ¡eh! ¡eh! ¡dale chicos! ¡ah! ¡pasaron! ¡fue un stop! ¡jajaja! ¡lol! ¡fue un mini stop! ¡toma! 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 la llevé todas mientras no te cuenten me la llevé todas ok habla con la gente ¿qué gente? ¡qué divertido! ahora puedo volar por la señora como una bruja de verdad Paimon cree que algo no está bien ¡ah! Paimon ya lo sabe si tú vuelas porque eres una bruja y que ella también vuelas como una bonita entonces ¿qué es? ¡calla! ¡calla es un bandido! ¿ves que ya lo olvidaste Paimon? ¡eh! ¡ah! ¡sí Paimon debe olvidarse! sí me disculpa la señorita bruja este bandido tiene algo que decirle ¿todavía recuerda cuál es nuestra misión? ¡ay! tenemos que ayudar a Ida a encontrar las piezas perdidas pero no se preocupen ya tenemos una es que el bandido se hizo con ella mientras nadie miraba ¡ah! no fue necesario llegar a tanto en realidad la pieza que buscamos era precisamente esta cuerda de escalada llegó a nuestras manos justo en el momento preciso será mejor que se la devolvamos a Ida ante lo posible ¡oh! ¿pero ya? bueno por mucho que ahora sigues jugando el asunto de Ida es mucho más importante nuestra bruja realmente comprensiva no te preocupes las estrellas en el agua y los pies en el cielo han venido a bailar para ti ¡ah! 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 has debido marear después del trayecto tienes la cara pálida será mejor que casi un poco te tememos los labios al hablar no tenemos prisa ¡Lol! mira como está ¿cómo? pensé que estaba manteniendo la compostura adecuadamente no se preocupe mi cabeza está perfectamente no pasa nada vamos regresemos ¡Lol! me encanta como está como perdida señora gran estratega y si nos damos la mano clipo de darte fuerza te imaginas que vomita después de la monocría las estrellas del cielo y los peces del agua han desaparecido así que fue una alucinación tras haberme subido esa aboneta voladora ¿de qué te riesco conmigo? ¿cómo? no nada regresa al edén frasco ¡uh! ya mira ya descubrimos toda esta parte queda esta y aparecer esto es que esto también parece como una parte que se puede desbloquear pero no lo entiendo muy bien ok falta esta y luego la de Eula y la de la de Eula y esta y luego de paso no solo contento con eso sino que también falta otra creo entonces van a ser como cuatro partes bienvenidos de nuevo trae buenas noticias por ejemplo algo como no tienes por qué preocuparte ya no le hemos encargado de todo tal y como prometimos además también nos seguimos al chitichiti volador no quieres venir tan bien idea pero quizás ahí hay que esperar hasta mañana estoy un poco cansado ahora mismo parece que está divertido tanto jugando que en cuanto se ha relajado no es capaz de mantener los ojos abiertos a descansar no importa descansa si está cansada Klee muchas gracias por la energía que me diste entonces nos vamos a descansar hasta luego Klee adiós caballero honorario adiós a todos ok dale ver con esta pequeña bruja se le había pasado también por cierto ¿dónde está la pieza? ¿la encontraron? ah sí es Klee dijo que la pieza desaparecida es esta cuerda de escalada o ahora que lo pienso seguramente se encontraron con esos tres tipos en el cañón parece que los dos mayores estaban viajando una aventura con el hermano menor que está enfermo y ya acabaron aquí hasta con un plazo con una tormenta de arena cuando llegaron no hacía más que discutir pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a abrazarse y a llorar son gente muy enérgica e intensa me preocupa a la vez que me da un poco de envidia y le suena como si estuvieran echando en menú a unos viejos amigos así es hace mucho que los conozco solo que bueno apenas voy a verlos puedes quedarte con la cuerda por el momento por si sabes las piezas no serán de mucha ayuda ahora mismo por cierto a Beli y Klee también regresaron ya aunque ya no han conseguido grandes progresos dijeron que querían esperar que estuvieran todos bien descansados antes de entrarse en el bosque del port norte ya veo bien ahora que ya les puse corriente de todo es hora de que me tomo un descanso quiero decirte que compruebe como están las cosas en las dos zonas ¿quieres que te acompañe no es necesario no te preocupes todavía hemos trabajado mucho así que será mejor descansar un poco una diversión un anodinio esta hora ya completada ok espera hasta mañana el día siguiente a las ocho ok chicos pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el segundo capítulo en el cual pudimos manejar en el chiti chiti volador y nada de que vamos a seguir con el evento a ver en la tercera parte que nos espera y espero que sigan en sintonía del evento de verano diversión y un gran dominio creo que se llamaba así que nada más espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo bye bye no te preocupes ¡Suscríbete al canal!